Vale chicos, una cosilla antes de empezar con el vídeo Si queréis suscribiros, os invito a hacerlo Y os lo recomiendo incluso Y activar la campanita, ya que Youtube va como el ojete O sea que nada, chavales, dentro vídeo Muy buenas chicos, que tal, bienvenidos un día más a mi canal Y hoy os voy a hacer un mini resumen De la actualización 1.15 De Call of Duty Modern Warfare Ok, pues empecemos La nueva actualización de Call of Duty Modern Warfare Pesa alrededor de unos 7 GB En Playstation 4 En PC unos 10 GB Y en Xbox unos 11 GB Y antes de que me lo estéis preguntando Por los comentarios, no No es la actualización que contiene Warzone Warzone es el Battle Royale De Call of Duty Modern Warfare, si aún no lo sabes Pues bueno, si, este Call of Duty va a tener Un Battle Royale y esta actualización no lo contiene A ver, son muchas GB Para el poco contenido que han metido Por un par de varaciones de armas Y un par de mapas nuevos que han metido Me parece muchísima información Solo para eso Lo más seguro es que tenga alguna que otra Cosilla ahí del Warzone Pero no, esta actualización No es el Battle Royale Vale gente, pues han metido El nuevo mapa Bazaar Que como hemos visto antes En el póster de publicidad De la Season 2 de Call of Duty Modern Warfare También han metido Guerra Terrestre sin tanques Tiroteo 3 vs 3 Solo y exclusivamente A Sniper Seedman Shothouse Y Roost En el mismo pack 24-7 Y también han metido Infectado en Guerra Terrestre Y luego por si a alguien le interesa Pues bueno A partir del 28 de Febrero Hasta el 2 de Marzo Tenemos PXW En todo el juego O sea que ya sabéis Este puentecito Que tenemos algunos De 4 días El viernes, fiesta Y el lunes también Pues ala chavales A vizquear como niños Para sacarnos El máximo nivel Vale chicos Pues empezamos Con las notas De el parche Y empezamos Hablando de las armas Han corregido La Striker 45 Con el rango de fijación Y velocidad de ADS Para que coincida Con la descripción Del Poli Barrel Del modelo 680 Han aumentado El rango Del mismo modelo Pero una valoración De armas El modelo XRK 30.Sport Madre mía Menudo nombre Chaval Han aumentado El alcance Han disminuido El rango Y el ADS Lo han aumentado De las siguientes armas Del modelo 680 XRK 18 De la R9 Guión 0 Force Tag Sentry Y del origen 12 Force Tag Precision Una pregunta ¿A quién leches Se les ocurren estos nombres Tío? ¿No te vale Con el modelo R9 Modo Cadete R9 Modo Profesional Como teníamos En el Call of Duty Advanced Warfare Tienes que poner nombres Tan difíciles Joderse macho También la ballesta Han aumentado La velocidad De recarga Han reducido El retroceso De la SA 87 12.4 Factory Barrel Aumento del daño A corta Y medias distancias Para las revistas Redondas De la AK 5.49 Y sobre todo Han corregido El bug En el que las armas No aparecía Su nivel Y parecía Que no ganabas Experiencia En operaciones especiales En Piccadilly Se corregió El error Que algunos helicópteros Traspasaban los edificios Y también Se ha corregido Que al destruir Algún que otro Helicóptero Por ejemplo Con un bazooka Pues no Nos daban Los puntos Que nos tenían Que dar En algunos desafíos Se ha corregido El error Del desafío Karma Que es conseguir Matar A X enemigos Con su propia Arma Y que hay veces Que esas skills No nos contaba Y también Se ha corregido Los desafíos Diarios Que hay algunos Que buggeaban Y luego En los arreglos Generales Se ha corregido Algún que otro Bug En el que Algún que otro Amigo nuestro Estaba en línea Jugando con Clue to Modern Warfare Y no nos salía En la lista De amigos También se ha corregido Diferentes Correcciones De mapa Por ejemplo En el tiroteo 3 vs 3 Que podíamos Disparar con el Francotirador Desde la estructura Central de King Mientras usábamos El francotirador Y luego En PC Pues hay algunos jugadores Que se les conectaba Así porque si El ratón O sea que nada chavales Este es el resumen De la actualización 1.15 De Call of Duty Modern Warfare Like favorito Suscribos si no lo estáis Activad la campanita Ya que Youtube Va como el ojete Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós